¡Ey! ¡Que no lo matas así! ¡Lo vas a echar a perder! ¡Se va a cortar! ¡Ay, así! ¡Cómo no se pueden enseñar para hacer nada a ustedes! ¡Mira, así! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Fußete, f trail! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Oh my God! ¡Yo estoy tratando! ¡Ah, va bien! Este... pero no te enrojes, eh? Es que... se me quemaron los ojos. Tengo que decir que hagas las cosas bien Pero eran todos los frijoles Los quemaste ¿Por qué haces? Pues diario las cosas Que no debes A ver, dame la garra Diario haces las cosas Si no estás en la escuela, ponte a tapear Y tapea fuerte Así Que le des fuerte Pero si esta es una escoba Toma el tapeador, dale fuerte Que se ponga Que rica comida Le van a dar un plato A rato, mano ¿Cómo que a rato? Si ya tienes una pinche ahora Oh my God Te estoy grabando No, pues no me grabes Ya me dije desde hace rato Que no me estén grabando ¿Cómo se viene yo? Oh